Ya está yendo a buscar el mouse Para banear a uno Contá algo que sea real, Momo Bueno, querés que te cuente algo que sea real Ayer me reventé a la puta de tu vieja Contá algo que sea real, Momo Uno ahí ¿Por qué lo estaría mirando Si no le cae bien el Momo, viste? Eh, Momo, contáte algo que sea verdad Dale ¿Pero por qué estás acá, amigo? Y ahí te permabañé Ahí está Hoy estoy cobrando 400 dólares por mes de Twitch No, porque la gente se divierte Y porque me gusta hacer streamer Y yo quería seguir en Twitch Porque estaba cada vez mejor Pero... Mirá, mirá, para, para, para Para porque acá hay un peludito Pero Momo, si prendes dos horas, ¿cuánto querés ganar? Si primero te voy a banear Pero Momo, si prendes dos horas, es tremendo Pero Momo, si prendes dos horas, ¿cuánto querés ganar? De hecho De tu madre pensaste que no Sí, ya Sí, ahí está Lo time out No lo baneé No lo baneé Entonces, agarro y digo ¿Por qué tenés miedo? Contame, agarro No sé qué me vas a preguntar No sé tu estilo de preguntas No sabés mi estilo de preguntas No A ver Preparate Bueno, arrancamos Arrancamos leve, Luchi Arrancamos leve Color de tanga que tenés puesto, dale Le voy a remodelar la casa en copa Necesito El Momo Podcast, era, amigo Mirá Mirá para dónde podría haber terminado el Momo, amigo, eh Y a ver qué Y cómo Y cómo te gusta Y cómo te gusta Cómo te gusta Vale Te gusta A ver, a ver Pero mirá Necesito gente que sepa De albañilería y de pintura Eh, abuelito ¿Pagás bien, gordito? Preguntale a la puta de tu vieja A ver cómo le pagué el otro día Necesito gente que haga albañilería y pintura Pagás bien, gordito Ocho horas Recibió todo en carne Ay, la juches Y si ya tenés un bodegón de mierda Pelotudo Es una mierda el bodegón ese que tenés Borrachiría de cuarta Viene el bodegón de Don Raúl Y te dice ¿Qué carajo es esta posilga de mierda Llena de borrachos Y este fracasado de mierda Que no se va a hacer un puto rol No sé de dónde agarrarme No sé de qué carajo es esta posilga de mierda 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 Mírala, amigo. ¡Está flotado! ¡Vaya concho de la madre! ¡Nacé! ¡Nacé! No... Pero, por supuesto, le pone por delante en el combate. Recordemos que el virus es zurdo. Es zurdo. ¡Está jugando al LOL! ¡El momo! ¡Noo! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡El momo juega al LOL! ¡No! Amigo, en serio, no lo puedo creer. ¡No! ¿Cómo no vi eso nunca? ¡Nunca! ¡Me quiero matar! ¡No amigos! ¿Cómo no vi nunca jugando al Momo a LOL? ¡No! ¡No lo se! ¡No! 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 ¡Qué colonio! ¡Qué madre! ¡Madre! ¡Madre! ¡No me revuelva los gnocchis! ¡Tengo la pata, boludo! ¡No! ¿Cómo le vas a revolver a los gnocchis? ¡No me revuelva los gnocchis, la reputa que te parió! ¡No revuelva los putos gnocchis! ¡Pero está escribido! ¡¿Qué es esto?! Mete unos maples de huevos. No, esto es un poquito mejor que unos maples. Bueno, se salió la mierda esta. El tarado manando nudes. Amigo, no había esto, no me cae. ¿Cuál es ese timing? Estaba presumiendo de su poro, cagado. No, se salió la mierda. Esto es un poquito mejor que unos maples. ¡Tan pegajosito, boludo! Si le cae, no mira y se cae. Es el típico. Lo mirás y se cae, boludo. Y estaba feliz presumiendo. El tarado hater. ¡Pare unos maples de huevos! ¡Que porenga compraste, pomo! ¡Pare unos maples de huevos! ¡Pare unos maples de huevos! ¡Pare unos maples de huevos! No, esto es un poquito mejor que unos maples. Bueno, se salió la mierda esta. ¡Es buenísimo ese clip, amigo! ¡Es buenísimo! ¡Es top tier! El tarado mandando nudes de la sombra. Cuando se va a encontrar con la mina le va a decir Che, a ver, mostrame la sombra. ¡Eh, eh, eh! ¡No, paquete con la sombra! ¡Ah, estás su... No, Sofita! ¡Había una fia ahí! No, 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 bueno. No, no, no. Vos no sos boxeador. Por el box no hiciste nada. Bueno. Tampoco soy tu papá y bastantes cosas le hice a tu vieja. ¡Estoy bien! Fuiste baneado. Vos sos malardo reaccionando, ¿no? ¿Sabés qué es lo que pasa, pelotudo? Que a vos lo que te gusta es... ¡Aaah! ¡La mujer! ¡Esto es el robo! ¡No! ¡Me está agarrando un ACV porque es un temazo! ¡Increíble! Esa es la reacción que vos querés ver. Si querés ir a ver, vendidas de humo. Vos sos malísimo reaccionando. Chavos que reaccioné. No rompas las pelotas. Igual te fuiste baneado. ¡TEFONDOS DIEEEE! ¿Qué es lo que hace eso, mundo? Mirame a la cabeza, mirame a la cabeza. ¡LAMÁMAS DE TU MADRE! ¡PELOTUDOS, ESTAMOS EN COMPETITIVA! ¡COSCÁNOS MAGANIS! ¡Estamos en competitiva! Dice el Mauro. ¡Soy nova! ¿Qué quieren que juegue bien, pelotudos? No. No juego más, boludo. Está el pelotudo, enojé, sacándome energía, boludo. ¿Energía? ¿Qué es el pelo? Rojén se parado chabón, en serio te estoy diciendo, mohónico, pelotudo, tiene que quedar la estropada cuando venga Pero la puta madre, eso es lo más imbécil, ¿quién carajo es el pelotudo que se le pone enfrente? Momo, te van a matar a piñas por Gil, ¿sabes cuál es la diferencia? Que vos sos un huachín cabón que no te vas a pelear nunca con nadie y encima estás baneado y violado Así que, chau, anda a la concha puta de tu vieja que seguramente le está chupando la pija de un camionero ahí cerca de Ruta 2 Mientras tu vieja dijo que se va de vacaciones a Las Toninas, bueno Ah, estaba en un paráin total, eh, el Momo ¡Nazi! ¡Nazi! ¡Nega! ¡Super! ¡Nega! ¡Nega! ¡El German! ¡La bomba! ¡El B-52! ¡Que vos morí a Inglaterra! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Vamos con el mo... ¡Qué es él! Yo con ese papá ¡Pará! ¡Estamos en competitiva! ¡No! ¡Hacé con chici y dame la ciencia! ¡Pará, Coscu! ¡Pará de la concha de tu madre! ¡Estás re saturado, boludo! Decile que se baje el volumen, amigo, por lo mal que se le escuchaba a Coscu, por Dios ¡Pará! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Dale! ¡No! ¡No! ¡Qué sabor! Boquerones con sardos ¿Boquerones es algo que son? No ¿Sabes que es un boquerón? No, no sé Yo tampoco ¡Boludo! ¡Metea! ¡Con fuego intenso! ¡Puta madre! ¡Qué mierda le pasa al arma! Y vamos a ver qué pasa ¿Debutamos? ¿Qué mierda le pasa al arma? Contra gimnasia que lo fichó a El Pulga Que me cansé Aburrido me voy ¡Ah, bueno Martín! Chupame la pija Vos y la prostituta de tu vieja ¡Chau! ¡La madre también! Ecuador empató con Brasil Pelotudito ¡Oh! Era el comentario que estaba esperando ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué estaba esperando tu comentario? Porque tenía Hoy estoy con ese gustito De banear topos pelotudos como vos Estaba con muchas ganas De banear un topo pelotudo como vos Entonces ¡Ping! ¡Caíste! ¡Oh! Toma Maldito niño Maldito niño Chupame la pija Baneado Hijo de puta Eh ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¿Y esos auris de Virgo, Momo? ¡Juan Ceto 01! ¿Vos sabés que va a ser el primero baneado? ¡Ahí está! Te cayó primero el ban te voy a contar una cosa Juanceto te acabas de ir baneado básicamente querés que te dé la razón o sea, por cual fuiste baneado o por ser pelotudo no, no boludo ¿qué me hizo caer la... el arma? era competitiva ¿vos me abrordaste la G? ¿vos me abrordaste la G pelotudo? yo sentí mi alma te decirte ale momo, ale, ponte las pilas sacame la matina, acá ponte las pilas, saco, ale donde volvés a tocar te pego una pila en la cara estamos jugando competitiva, momo ¿no ves que eres tú? me apretó la gente, yo el arma momo, metiste la cara en un volcán si, amigo si el volcán es el orto de tu vieja metí la cara en un volcán amigo me apretó la gente, yo el arma momo, metí la cara en un volcán momo, metiste la cara en un volcán si, amigo si el volcán es el orto de tu vieja metí la cara en un volcán sos desplatense, boludín canabelo la concha puta de tu mamá la más floja la tanga floja de tu vieja te va a bañado y te voy a decir una cosa pelotudo de mierda yo como hincha de un equipo recorrí mil canchas más que vos que sos un huachín pelotudo que para poder ir a la cancha tenés que pagar una entrada 5 lucas ser socio hacer cola 6 días no fuiste nunca a la cancha entonces cerrá el ojete pelotudo sabés las canchas que tenés que conocer para venir a hablarme a mí de fútbol pedazo de boludo andá a la cancha si me gusta pescar no sé mirá la tararita que tengo acá ¿qué te haces el ambientalista, Momo? primero que mira, te voy a bañar solamente por ser pelotudo el Garraham es un hospital para niños con cáncer no tiene nada que ver con el medio ambiente ignorante burro hijo de puta para niños, no con cáncer ¡no y para! ¿no te cargaste? ¡no, dale! ¡la puta que te parió! ¡avísame esas cosas! ¡avísame esas cosas! amigo, ¿puedes hacer algo vos? la puta que te parió no me rompa malas pelotas pero no hiciste nada no me rompa malas bolas no me rompa malas pelotas no me rompa no me rompa malas pelotas amigo, ¿puedes hacer algo vos? la puta que te parió no me rompa malas pelotas pero no hiciste nada no me rompa malas bolas no me rompa malas ¡No! 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 ¡Concha de Dios! ¡Como lo cargue! ¡Pero todo! ¡Momo Down! ¡Momo! ¡Casa por ira! ¡Se reboto! ¡Los! ¡Uno! ¡Qué es ese! Si no fueras amigo de Coscu No lo ganabas más con una mano en el corazón Con una mano en el corazón Es el hijo de mil putas Si no eras amigo de Coscu No lo ganabas nada, te digo Con una mano en el corazón, porque te quiero mucho Porque te quiero mucho te lo estoy diciendo así Imaginate si no te quisiera Lo que te diría Sos lo más parecido A un escarabajo con lobotomía Eso Enfermito, escuchá, votan los mejores streamers No solo Me votaron streamers Me votaron los mejores streamers del año O sea, de la selección Me votaron mis propios compañeros Así que, ahora, ¿sabés qué es lo que te recomiendo? Te vas al baño Te pones un poquito de aceite alrededor Y ahí Recién ahí tirás para sacársela adentro Porque la tenés muy adentro Nada más Muy adentro No, mocaretas, hijo de ingleses ¿Ve? Con este tipo de comentarios Le puede pasar lo que le pasó a lo más No, 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 no sucede No me dio Una camioneta No la puedo creer Como no lo escucho Odio jugar con este mouse Odio jugar con este mouse Se pone atrás Que me lo ponga Entonces esto iba ahí Y esto lo tenés que ajustar Obviamente a A tu cabeza digamos Bien payaso te vestiste hoy Amigo Justo quería dejarle un saludo a la puta de tu mamá Y aprovecho que estás en vivo Para decirte que te vas bañando Chao Santi con esa cara de pelotudo Andá a otro stream la concha puta de tu mamá Si vamos O sea el tapio A ver No hagas ruido No hagas ruido le hice Te vas a ir por la derecha Por la derecha No podés ser tan gi- Para la concha bien de tu madre puta Esos inútil Mogólico Mogólico hijo de puta Mogólico hijo de puta No iba tan mal el momo Quedó tercero Había dos burros Dos burros Bien malos hijos de puta Eso es inútil O sea No lo puede bardear Si el momo salió tercero Mogólico Mogólico hijo de puta Mogólico hijo de puta Si no te escuchaba vos la tenía Enfermo Inútil No la ponés más Chau caberga Pelotudo Chau Virgo army Virgo army Pelotudo Anda El nilo que era plata Se barreaban entre plata ¿Viste? Tarado Boludo Armaste un clan Y están todos abajo mío Pajero Armaste un clan Y están abajo mío Bobo Tarado Loren Messi Cinco tapón ¿Qué dice el viejo pelado? Seguramente La única vez Que jugaste al fútbol Fue en el FIFA 21 Fracasado hijo de puta En todos En todos los planteles Incluso cuando vas a jugar Siempre tenés Un volante de creación Y un cinco tapón Se le dice así Pasa que en la jerga De los imbéciles Como vos Seguramente En el FIFA Estás buscando MC MCE MCD ¿Por qué? Porque sos un pelotudo Que nunca pisó una cancha Entonces Cuando sos pelotudo Y no pisás una cancha Buscas eso Ah ¿Dónde está El centrocampista defensivo? ¿Por qué? Porque sos un hijo De remil Los que ponen Que se ve trabado ¿Ustedes se piensan Que yo no me doy cuenta Que se ve trabado? Porque tengo la calidad Acá Me aparecen los kilobytes ¿Entendés? Me aparecen los kilobytes Yo sé cuando se ve trabado Entonces no pongas Se ve trabado Si sabés que estoy Con un celular Entre edificios Y está lloviendo desde hoy No pongas Se ve trabado ¿Eh? Porque lo que tenés trabado Es acá Tenés trabado un pati En la cabeza Que no te deja Pequeños placeres Que tienen mis domingos Al levantarme A escuchar un poquitito De música clásica Ahora con Palabio De la orquesta Sinfónica japonesa Y bueno Esto no es esto Nunca Amigo ¿Qué es esto? ¿Qué es esta locura? Es un puto genio Amigo Y bueno Y bueno He trabado un pati En la cabeza Que no te deja Pequeños placeres Que tienen mis domingos Al levantarme A escuchar un poquitito De música clásica Ahora con Palabio De la orquesta Sinfónica japonesa Y bueno Unos mates Ahí Esperando Un poquitito Del campo Momito Ya le contaste al chat Que recibiste plata del gobierno Para promocionar Su campaña en tu cuenta Si se notó en el último video Que hice Hablando de mi ley Y todo lo que dije De la devaluación Así que te voy a permabanear Fracasado hijo de puta Y después De permabanear Fracasado hijo de puta ¿Cómo laburó el Momo? El PJ Que es Hoy en día En las redes Es espectacular Es espectacular Te voy a comentar Dale Momo agradece bien ¿Y cómo mierda? ¿Cómo más querés que agradezca? Pelotudo ¿Ya qué querés que haga? Que me arrodille Y le chupe la verga a distancia Ya está Muchas gracias Gracias Es verdad Es verdad que estuvo Con Massa en un stream Sé que también creo Que invitó a mi ley Porque quería tener una charla Con los dos candidatos presidenciales Creo que lo invitó Y mi ley no fue O no le llegó la propuesta No tengo ni idea Qué es lo que pasó Y Massa estaba negro Massa estaba negro Y en una vez Sí Me veo más quemadito Estaba purísimo Gracias 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 A partir de hoy Tenés un segundo chupador de penes Que es el Momo Soy negro lamentablemente Tiro ¿No? Una cosa así No tengo esta piel Lamentablemente El primero es Martín Y después sigo yo Yo les voy a advertir una cosa A los que están pasando links Donde es el colorado O es el troleado puto Los baneo Permaban Sí Si los digo ahora Ahí está Bien Ah no Mirá arrancamos bien Arrancamos ¿Y este? ¿Y este? Troleado puto Ego ¿Por qué? El primero que abre No lo mira Si está bien No lo mira Ya bueno bien Y abre Y ya va el segundo Va a buscar el segundo hermano Va a buscar la mina ¿Entendés? Le dije No no Es sector clear El primero va bien Ni lo mira Y dice Ah bueno bien Y abre el segundo Para decir Alguno de estos Tiene que Tiene que Tiene que morir Alguno de estos Yo acabo de decir Que voy a matar un tipo Alguno de estos Tiene que morir Concha de tu madre Si no sabés Pa bueno Te voy a bloquear Te vas bañado Puta de barco Pelotuda Sí Bañado Bañado Eh Claro Le dicen al que no sabe Al que peleó O sea No es increíble O sea Es como le diga A Messi Che Si no saliste Campeón del mundo No hablé O sea Es gente estúpida Yo fui decidido Si no sabías A quién votar No hubiese sido Porque si no No estás ayudando ¿Por qué se enoja El italiano? ¿Tanto se va a enojar El italiano? Ah El semental Se enojaba Bien Te voy a bañar Banear 24 horas Eso te pasa Porque No estás escuchando Y sos un imbécil Obviamente Que si yo Te estoy diciendo Que voté Dos partidos diferentes Tres cuerpos distintos Es porque yo pensé Mucho más que vos Tu voto Seguramente Yo leí las propuestas Yo me interioricé En lo que estaba haciendo Y vos sos un pelotudo Que ¿Por qué no vas a Ucrania A hacer stream? No, también Si quieren Puedo meterme una bomba En el culo Y ver cuánto tiempo dura ¿Por qué no vas a Ucrania No vas a Ucrania A hacer stream? Le decían ¿Qué? Momo Opinás sobre esto O los vas a defender también ¿De qué está hablando? Baneando Te voy a banear ¿De qué hablo? Ahí está No te prives De volar en Aerolíneas Splinter Tenemos un servicio ejecutivo Donde vas a comer rata Cusca 24-7 Y vas a volar por la mejor aerolínea Aerolíneas Splinter Desde Argentina A cualquier hangar del mundo Entrando Portuano Boludito ¿Sabés las bandas Que te faltan? Pero las bandas Que tenés que escuchar Para poder hablarme a mí De música Claro Pero del género que quieras Elegí el género que quieras Imbécil Y me pongo a discutir De lo que vos Tengas ganas Carlitos Bombón pone Momo Hablas mucho Te voy a time outear No te voy a permabañar Pero te voy a time outear ¿Qué preferís pelotudo? Que me quede en un Momo Hablas mucho Stream así Tremendo Se levantan todos los días A escuchar Todos los amigos A escuchar música clásica Boludo ¿Cómo las ha discutido En música del Momo? Ahí está Este es el stream Que quiere el pelotudo Carlitos Bombón Joder Joder Yo salí del barrio Me dice el Momo Estoy cebado como un trolo Te digo te la tiro del trabajo Voy subiendo despacito Y te rombo el ano Te voy a dar una explicación Te voy a dar una cara de pelotudo Que tenés Baneado Baneado Cappelletini son los que compras de paquete Imbécil hijo de remil puta Y la concha puta de tu madre Que la tiene grande como una cacerola Claro Forro hijo de remil puta Son capelletini Capelletini Enfermo de mierda ¿Entendiste? La concha puta de tu madre La prostituta de barco más barata Que se encuentra en el mercado Dale cagón Abrí la boca y matate eso La mamá también No, no No, no te tapes No, no te tapes No, no te tapes No ocurría nada No caí en la coca y Salco Ay, le quiero mandar un beso a Barbie ¿Cómo chequea? ¿Cómo chequea? Hermosa que en público hay una historia ¿Cómo chequea? Hasta a ver Si hay una mancha de nacimiento ¿Viste? Es increíble Le quiero mandar un beso a Barbie Y Fiamma Hermosa que en público hay una historia Muy bien Ay, le quiero mandar un beso a Barbie Y Fiamma Hermosa que en público hay una historia Edivina Te quiero mostrar la filosofía No puede estar Tiene que ser a propósito No puede estar No es un editor Claramente no es un editor Esto muchacho Está demasiado bien hecho No hay editor que pueda editar esto Con esa calidad, boludo No se puede Fíjate como lo meté en la coca No, carajo Ay, no No sé Y no sé No entrando a lugares que tengan tu vida Yo te muestro esto, Sofía Y te digo Y mirá Y mirá Soy Pérez ¡Te amo! Vamos a sacar la bandera Que la representás mal Bueno Sacame la verga de adentro del culo Me siento una basura Me siento un residuo Te haces el liberal Y baneás a todos los que podés Y vos podés creer Que a vos también te voy a banear por pelotudo Mirá Pero Cómo manejo la libertad Que tengo la libertad de banearte Y te baneo pelotudo ¿No la entendiste? O sea Ahí tenés la libertad Yo hago lo que se me encanta al orto Te dicen a vos que tenés que subir dos escalones Al techo vas a llegar Si sigues subiendo escalones Pero Dios quiera Ay, me está dando algo de la risa De este pelotudo Y tu chiste de mierda La concha puta de tu madre con el chiste Estaba ayer, mañana, pasado diciembre Estaba More y Lola Y era como que medio Bueno Y ¿Y qué pasó? ¿Qué estoy viendo? ¿De qué están hablando, Pajero? ¿Qué dicen? Ah, no me funcionan los sauris ¿Ya lo picaron acá? ¿Lo podés picar, dobles? Poné ahí, ves que lo podés poner No, ah, pero eso pasa Es espectacular, brud A bañar No voy a bañarlo Apreta, talado, apreta Dale, apreta No, te tengo que matar, momo No, te tengo que matar Andate de la silla Andate de la silla, boludo Andate de la silla, hijo de puta Dale, boludo Me estás cagando la vida, viejo Nachito, Nachito Arrancamos el día Y creo que vos lo arrancás de la peor manera Con una buena verga dentro de tu horta ¿Cómo? Baneado Baneado A la concha puta De toda tu familia Vamos, qué cara virgo que tenés Gracias, Pablo Imité a la puta de tu vieja Baneado, hijo de puta Arranqué con todo Ya tengo un van en mi haber Cordobés, decime que me compro de defensa No Tenés que apretar a F4 ¿Y qué hago? Nah ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces, pelotudo? ¿Qué haces, hijo de puta? Estoy como haciendo terapia Para no banear pelotudos como vos Mirá lo que pone el imbécil este Y porque tiene 18 años ¿Le da derecho a robar? Esos son tus valores No, mi valor es que te vas baneado igual, hijo de remil ¡Puta! ¡Aaaaiaiaiaiaiai! LK está 07 Fracasado Te vas baneado Permabaneado Con melodía y todo Que te arreglen bien El ano Y así como Te fuiste baneado En mi canal Pedazo de fracasado Y si no te gustan Estas barras Andate a la concha De tu hermana Pelotuda Te fuiste baneado 3.500 band metí Y este año si tengo que metir 5.000 Meto 5.000 3.500 band metí Si tengo que matar A uno más Tengo que matar a uno más, lo mato Creo que el 200% de esos bands No son haters del momo, amigo Es increíble, es el chiste Es que te bane el momo No, espectacular Espectacular, joder ¡Gracias!